Los saludos desde Bogotá y la Fiscalía General de la Nación logró un gran golpe en contra del fraude electoral, pues tuvo la captura de 23 candidatos a la Alcaldía y al Consejo de Distintas Regiones de Colombia. También logró la imputación de cargos a 203 particulares que buscaban entorpecer la transparencia de las elecciones. La Fiscalía General de la Nación, siguiendo los lineamientos del señor Fiscal General de la Nación y del vicefiscal, sigue empeñada en realizar la judicialización de todos aquellos que están afectando la transparencia del proceso electoral regional en el cual nos encontramos. Y queremos informarles que ya van 27 capturas en varios municipios de servidores públicos que aspiran a la Alcaldía, que aspiran a los consejos. Igualmente, cinco de esos son aspirantes a la Alcaldía, seis aspirantes al Consejo, diez líderes políticos de la región. Y finalmente, el director de Fiscalía, Luis González, aseguró que pondrán mano firme a cualquier persona que intente actuar de manera irregular en las elecciones a la Alcaldía 2015. Desde Bogotá, informó Paula Bolívar. Continúen ustedes con más información.